Eficiente personal, le mandamos un cordial saludote, como no, saludos para Micaela, como no, para Carlos, también para Agustín, que nos acompaña siempre allá en Piedra Negra, muchísimas felicidades a Ana Karen, Ana Karen Gutiérrez, Gisela, Ana Karen y Gisela Gutiérrez, que el día de hoy están de manteles largos, nos acompañan pues hoy en su festejo, allá en la ampliación moderna, claro que sí, bueno pues que ya visitaron a Centro Vaquero, también saludamos pues a nuestros buenos amigos allá para Jorge, Enrique, también pues para la señora Ustonia, que ya se llevaron sus botas, sus cintos, y bueno por ahí también creo que hay una carterita, ellos son de maneadero, parte baja, bueno pues, muchísimas gracias por visitar Centro Vaquero, usted también visite, le recuerde que toda su mercancía está súper rebajada, Centro Vaquero, Juárez y Rivero, aquí en Encerrada Paja, California, hoy vamos amigos, hoy vamos a regalar ese medio kilo de carnitas, El día de hoy también vamos a obsequiarles, y bueno pues dos deliciosas hamburguesas, a alguien de las tantas y tantas personas que nos han hablado, así que bueno, pues bienvenidos compadre, el día de hoy estamos de manteles largos, nos visita un gran amigo, de veras, tuve el gusto de conocerlo por el YouTube, precisamente, es ahí donde él trabaja, es ahí donde él se mueve, y ahora anda aquí en el bello puerto de Ensenada, y bueno pues que cree compadre, aquí lo tenemos, desde donde viene mi compa y buen amigo, les damos la bienvenida, amigas, ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días, bienvenidos al show del panda compadre, presentes con la gente, dígale tu nombre completo, de donde viene compadre, por lo pronto, y ahí nos vamos poco a poco compadre, bienvenido. No, pues estoy muy contento aquí con mi amigo, el panda, este, la verdad, muchas gracias por su invitación aquí en cabina, la verdad que estoy muy contento, muy feliz, la verdad, y muchísimas gracias a las personas que me están siguiendo en mi canal, en YouTube, como La Voz del Rancho, suscríbanse, activen la campanita para que puedan ver mis videos, y les lleguen las notificaciones de cada uno de ellos, muchísimas gracias amigo por este espacio, estoy que, pero súper feliz, mi nombre es Ángel González, La Voz del Rancho, originario de Tamazula de Gordiano, Jalesco, de donde son los grandes, David y Juan Saisar, todas las familias Saisar, gracias amigo. No, 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 es un placer, amigo, es un placer de verla que seas por acá, gracias por aceptar la invitación, ya que andaba aquí en el Senado, le digo, mi compa, quiero negociar, ¿por qué han nacido acá en el Senado? Pues ando chambeando, pero bueno, tienes buenas noticias, vamos a poner tu fondo musical, ¿qué te parece? Sí, sí. Vamos a poner tu fondo musical para que la gente te vaya identificando ahí, vamos a ver si lo, si lo escucho, así que bueno, bienvenido aquí a Ensenada, compadre, creo que anteriormente, aunque ya habías venido acá a Ensenada en otras ocasiones, ya van como dos otras ocasiones que vienes acá a Ensenada. Sí. Sí, pero ¿has estado en algún canal de televisión, en alguna otra cabina de radio, o es la primera vez que estás en radio? Es la primera vez, mi amigo, el panda, es la primera vez, por eso, ay mamá, que yo no vi como digo en los videos, no, la verdad es que me siento feliz porque es la primera vez, amigo. Bueno, pues entonces, déjame darte la patadita, compadre, bienvenido al show de la patadita, compadre, bueno, pues has llegado a buen lugar, has llegado al programa más serio de toda la cadena de radio, afortunadamente, y bueno, pues es un placer tenerte con nosotros, pero bueno, vamos a hablar de la onda del artista, que es precisamente, amigo, lo que vamos a aprovechar con tu buen amigo Ángel, tiene un material micrográfico, bueno, lo vas a grabar, ya está grabado, platícame algo de tu material y dime, ¿tú compones canciones, perdón? Sí, claro que sí. Y tocas y cantas, ¿desde cuántos años ya andas haciéndole como que tocas y que no tocas ya de la guitarra, compadre? Bueno, mira, ahí te va, este, esta historia es un poco larguita y una historia muy, muy agradable para mí, porque cuando yo tenía 5 años de edad, mi mamá me enseñó a cantar. Ah, órale, qué una onda. Sí, y entonces cuando yo empecé a querer aprender, era mi ilusión, querer aprender la guitarra, no he aprendido correctamente bien, ¿no? Pero, pero le rascas, le rascas, le rascas, ahí está, ahí está. Oye, empecé ahí que rascando la guitarra, entonces este resulta que aprendí líricamente eso de la guitarra. Ah, ok. Líricamente, entonces, como a los, ¿qué? Si era como a los 13 años. ¿Aproximadamente 13 años? Sí, empecé a enseñar, a quererme enseñar a tocar la guitarra. Órale, qué bien, qué bien, pero, por ejemplo, ¿en tu familia alguien toca canta? ¿Están en alguna agrupación? ¿Hay algún artista en tu familia? ¿O cómo, cómo, cómo estuvo esa onda? ¿No vas a vivir cantando a tu mamá o cómo? Sí, yo ya vengo ya de la sangre de mi madre, ¿no? Entonces, la verdad, estoy bien contento y feliz que me dejó eso como herencia. Y mi hijo, Marco Antonio González, que es la vida del rancho, él sí es un cantante, que qué barbaridad que estoy yo, emocionado, emocionado de escucharlo nada más como canta. Entonces, él sacó a mí, Marco Antonio González. Marco Antonio, perdón, ¿es tu hijo? Es mi hijo. Es tu hijo, ¿él va grande, el más chico? ¿Cuántos hijos tienes? Pues, este, soy. ¿En tu casa? Pues, mire, perdimos un hijo hace varios años aquí en Cañón Buenavista, el mayor, lamentablemente, no podemos curar toda esa herida. Y de ahí sigue Marco Antonio, que es la vida del rancho. Ok, ok, sí, y tienes a otro cuate más chico, que también es youtubero, o tiene... Pues, este, muy bien, este, está enseguida el Asimero, que es Moisés González. Ok, Asimero. Y enseguida sigue el, este, David, Jonathan David González Benigas, que él también tiene su canal y entonces ahí se encuentra como el bicho. En fin, todas las familias que son youtubers. O sea, que todas las familias son youtuberos. Este, tu hijo Marco, él sí, él sí, sí me ha tocado, por ahí creo que acaba de sacar una, una rolita, o no sé cuántas, pero por ahí no, supe que sacó alguna rolita, si también lo seguimos en el YouTube, allá en casa. Y, y bueno, pues, este, eh, y el Asimero también, también canta, ¿no? O sea, en el baño yo me he dado cuenta. En el baño, sí, ¿no? En el baño, sí, porque no, no le ha gustado, pero vamos también para allá. La esposa de, de, de mi hijo, Zorema, tiene su canal de cocinado en el rancho. Órale, no, pues, yo lo que yo lo que... No, mi esposa tiene también, este, su canal, tiene su canal, este, la señora del rancho. Ah, ok. Ella. Nosotros iniciamos con ella y después ya nos fuimos metiendo con todos. O sea, nos metimos ya con toda la familia, compadre, en el YouTube. Ah, pues, ahí está. Oye, no cabe duda, entonces, son una familia muy trabajadora, de veros, todos ellos. Que bueno, hasta un nieto por ahí, creo, que también llaman. Ah, el Rimas, el Rimas, ah, sí, él es el Rimas. Ah, ok, bueno, pues, saluditos, porque, pues, van a ver este video, saludos para toda la familia. Familia, eh, ¿cómo se apellida? Eh, ¿toda la familia? ¿Usted cómo se apellida? Gonzalo de Venegas. Saludos para toda la familia, Gonzalo de Venegas, de Sena Baja, California, su amigo Panda, el más greñudo de sus amigos, miren nomás cómo veremos el día de hoy. Vimos peinaditos. Y bueno, pues, vamos a platicar de tu material ahorita. Vamos a ir, vamos a ir a, 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 a un corte y vamos a regresar rápido aquí. Así que estás en el 100.3 FM, recuerden, su amigo Panda, el show de Panda, de Sena Baja, California. Les mandamos saluditos. Vamos a un corte y regresamos con mi amigo Ángel, desde Guadalajara. ¡Vamos! Ahora sí, córtele ahí tantito. Y tú allá le editas, tú allá lo editas, lo que quieras, ya. Acá, mío, Ángel. ¡Hola, compañeros! Bueno, pues, ya estamos de regreso, compañeros. Estamos de manteles largos el día de hoy, mi compa Ángel. Gracias, gracias, muchas gracias, gracias. Mi amigo Ángel nos acompaña. Yo digo de Guadalajara, bueno, pues, es de Guadalajara de todos modos. Es así, Ángel, vamos a escuchar un fondito de nuestro buen amigo Ángel, que aquí nos acompaña. A ver, compadrito Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido, Ángel? Dime la verdad, porque me dices tú que esta es la primera vez que estás en una estación de radio. ¿Cómo te sientes acá, medio nervioso o algo? ¿Cómo te sientes? Platícame, porque mira, lo mejorita la falla cuando te sacas el sudor. ¡Ay, caramba, estaba peor que yo, compadre! ¿Cómo se siente, compadre? Súper nervioso, súper nervioso, porque como te digo, es la primera vez, la verdad. Es algo que, ay, mamá mía, algo maravilloso que me ha sucedido. Algo maravilloso. ¿Qué le ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido? ¿Qué le ha sucedido? ¿Qué le ha sucedido? ¿Qué le ha sucedido? ¿Qué le ha sucedido? ¿Qué fue lo que te pasó? ¡No! Pues algo que, bendito Dios, que me ha mandado. ¿Qué es usted de aquí? De todo esto que me está sucediendo. ¿Qué le ha sucedido? Son cosas, son cosas que suceden en la vida. ¿Te sientes contento de estar aquí a la cabina? Ay, ay, qué barbaridad. Súper contento. Mojito para bajito. Así que, oye, qué bueno, qué bueno. Oye, ahí estamos escuchando de fondo a este cuate, este infante. ¿Quién es? David Sáizar. No, digo, digo, soy yo, ¿no? Soy yo el que está cantando. No, pero es esta interpretación es de David Sáizar. Órale, qué buena nota. David Sáizar. Muy bien, Ángel, platícame, platícame. Entonces, ¿eres compositor? Este, vas a grabar, ya grabaste las canciones. Coméntame, ¿cuántos temas tienes grabados actualmente, mi buen amigo? ¿Cuántos temas tienes ahorita? Son cinco. Cinco. Cinco temas. Como dijo Pepito, fíjame, cinco. A ver, compadre. Sí, son cinco, ¿verdad? Así es de que, una de ellas es, no quiero que me busques. Ay, mamá, que yo no fui. Y la otra canción, dice, no la puedo olvidar. Es otra composición mía. Y la otra es, apiádate de mí. Y luego la otra es, cuando más te necesito. ¿Cuántas llevamos? Llevan cuatro hasta ahorita, y féntale otra. Ay, 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 pues ¿dónde están las otras? Pues ya se cayó. A ver, compadre, compadre, sacaste la hoja, no se caería por allá. Pues ahí va la sorpresa. Siempre dejo las sorpresas para el último, mi panda. Tienes otra, todavía, compadre. Ahí tienes otra. Ahí está la otra. Esa es la composición. Ay, la que quebró la monedilla. Que yo no fui. Ándale, sí. Se llama el título Lucy. 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 Es la quinta canción. Esa es la, ándale, la quinta canción. Esa es la que siempre dejo al final para que vean que esa canción está hermosísima. Oye, es de... Estados Unidos, Estados Unidos. Donde sea que nos hablen. Y de Argentina, España, ya sabes, mucha gente de Argentina. España, Colombia, Perú, este... Santiago de Chile, en fin. Este, de nuestro... Aquí en México, ¿no? Senada, ¿no? Tijuana, Rosarito. ¡Guau! Y aquí... No, no, no. Mi buena ángel. De todos lados. Pues qué bueno ángel, qué bueno. Ya veo que la familia crece, crece, crece. Qué bonita. Ponle ahí un fondito ahí para que se escuche. Y bueno, pues, amigos, aquí estamos con mi buen amigo Ángel. Ángel, que el día de hoy, bueno, trae también algún material para que ustedes lo escuchen. Nos digan qué les parece. Ahí nos estábamos escuchando como el fondo ahorita. Y ahí está otra vez mi buen amigo Ángel. Pero no, sin antes, recuerden, amigos, los pollos de la cementera que están en todas partes. Visítele, claro que sí. Pesteja algo importante. Simplemente quiere comer algo diferente. Ya lo sabe. Entonces, los pollos de la cementera. Saludos para mi amigo Raúl. Para todo eficiente personal también que nos acompaña siempre allá en Instrumentos Musicales Trópicos. Recuerde, ahí en la calzada, corteza, accionamiento, bahía. Ya viene Navidad. Ya viene Navidad, mi gente. Así que bueno, ya lo saben. Visítenle, compre o aparte con tiempo. Instrumentos Musicales Trópicos abre también los domingos. Así que ya lo saben. Visítenle. Y donde se come bien sabroso, te voy a decir mi buen amigo Ángel. A ver, dígame, ronte. Se la doriete, jabalco, padre. Ay, mamá mía. Ya que andas aquí en Ensenada. No, 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 pues. Está aquí cerquita de la radio, en la calle, calle 10. Ajá. Entre Ruiz y Gastero, que la Gastero no es sexta, compadre. Así que ya lo saben. Ah, no, 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 pues por ahí estaremos. Están invitados todos, amigos. Para que coman sabrosa comida mexicana. Y ahora sí, mi buen amigo. Bueno, pues vamos a escuchar una de tus rolitas. Este, platícame algo de ti. Una anécdota. Donde hayas llegado. Has ido a algún restaurante. Has participado en algún evento. Pues ahora sí que promoviéndote y promoviéndote tu material. Platícalos algo, compadre. Pues mira, ahí te va. Estuve en el show de Humberto Luna en Los Ángeles, California, mi panda. Allí canté yo con él en el programa de Humberto Luna. Exactamente. Y la canción que me canté yo oí fue, te quedaste adentro. Tenía 15 años, mi amigo el panda. Tenía 15 años. ¿Tú o Luna? No, yo. Y todo el gusto y el privilegio de estar allí en la radio. O sea, pues, en el programa, pues, el show de Humberto Luna. Ah, no, no, compadre. Esa es otra cosa que me ha pasado en la vida. Qué bueno, compadre. Y donde vamos a estar allá en Guadalajara. ¿Es Guadalajara y los vives? Sí, en Guadalajara, Tamazula. Se llama Tamazula de Guardián o Jalisco. Ok, ya estamos sudando igual. Y he estado en la Plaza de los Mariachis cantando allí en Guadalajara. En esos lugares, en algunos restaurantes por ahí como el Camichín. Y qué sé yo, en varios lugares por allí. Qué bueno, qué bueno. Me da gusto entonces ya la gente por aquí. Yo voy ya y te conoce. Ahora ya van a saber de aquí en Ensenada. Hay muchos lugares. Así que todos los Ensenadenses estén al pendiente. Porque aquí mi amigo va, le voy a dejar aquí mis canciones. Son doce canciones, ¿verdad? Son cinco composiciones escritas por su amigo Angel González La Voz del Rancho. Y las demás son interpretaciones. Para que a él aquí, ay, no es una persona que... ¡Ay, mamá, que yo lo fui! Mírenlo, así de que, ¿cómo cree que? Entro con nervios aquí y pues se me quitan con él de la confianza que me brinda y todo. Es una linda persona. A mi caso, muchas gracias, compadre. Muchas gracias. Me está subiendo así en los rumbares. No me voy a ir a caer. No, no, para nada. Oye, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar una rolita, compadre? ¿Cuál es la rola que quieres que la gente escuche? Vamos a regresar contigo de todos modos para despedirnos. Y obviamente, pues, para continuar con la programación. Claro que sí. ¿Cuál es la canción que quieres que la gente escuche? Ponga mucha atención, amigo. Recuerde que tus llamadas las está atendiendo Meli. Y bueno, el día de hoy, bueno, pues, vamos a rifar medio kilo de carnitas. Y también vamos a regalar hamburguesas. Con decías de paletería. Y bebería el antojo, nuestros buenos cuates. Y desde luego, pues, carrocería y pintura. ¡Solorzano! Nuestros buenos amigos que recuerden que te pinta tu auto. Por solo cuatro mil novecientos noventa pesos. Sí, pinturas, recuerden. Carrocería y pintura. ¡Solorzano! Por solo cuatro mil novecientos noventa pesos te pinta tu auto. Ahora sí, ¿qué te parece? ¿Cuál es la rola que vamos a escuchar, compadre? Ay, por la canción que le compuse a mi hija Lucy. Pues se llama el título de esa canción, Lucy. Aquí, en el 100.3. Ponle play, compadre. Sigue marcando. Sigue participando. No, porque alguien va a ganar. ¡Vámonos! Ahora sí, corta de allá.